Hola, muy buenas a todos, soy Naruidiu y hoy estoy con otra crónica de la WWE, ya sabéis que me encanta, no lo ve nadie, pero a mi me encanta y me da esperanzas en vivir, así que esta vez toca el evento magno del año, esta vez si ha merecido la pena, quizá ha habido unos combates que no han estado a la altura, especialmente la Rumble, que ha sido bueno, mejorable, pero no, ningún combate ha sido precisamente malo, así que vamos a decir, primer paso, felicitar al niño por vencer a Zack Saber Jr., que esto te deja al nivel de los mejores, a nivel casi de enfrentarse a Okada, a nivel de tiers de wrestling, pero eso es booking y eso ya no cuenta tanto, porque estamos hablando de New Japan, que eso es otra historia. Aquí tenemos un genial show, con todo tipo de gustos, con todo tipo de acciones, y eso sí, la Rumble, pues bueno, yo esperaba más, esperaba algún momento más alocado, pero a esto todavía no ha sido muy buena la historia, así que empezamos. El primer combate ha sido la Rumble, Adam Chase tenía que empezar el primero, y acabó ganando, dejándole una resistencia y una entereza de Face, pero como muy pocos, de hecho no acabó insultando, sino acabó agradecido de haber ganado. Un combate, si bien caótico y apenas sin momentos para explicar, parece ser que lo hicieron casi para seguir el paso, sin embargo está bien llevado, y han dado una genial historia a Adam Chase para poder definirse y hacerse Face poco a poco, que la gente lo está pidiendo, porque no es normal que estemos apoyando a alguien que los está insultando todo el rato. Bueno, aún así, han declarado que en este combate también se tiene un derecho al título, pero que tiene que anunciarlo, no vale como el top 1, que eso lo canjeas y ya está, no, aquí tienes que dar al general cuando quieres luchar por el título, y se te concede, lo cual es, está bien, está bien, hoy te permite dar la validez de que Adam Chase va a poder luchar por el título principal, y le haces que el avance desde el sacar un combate hecho de 3 seco 5, que ha sido puro fanservice, a permitir que puedas ir optando por el título, de forma que no jodas el todo el top 1, así que está bastante bien, a mí me gusta, muy bien llevado a nivel de historia, creo que está el combate, pues bueno, está bien, todo ha sido lo suyo, un poquito, venga, acabamos esto rápido, pero muy divertido. Siguiente combate, combate por el título de parejas, Radical Bikers contra B&B, combate competente, sin ningún tipo de movimiento destacado, pero hubo al final un muy buen booking y una psicología y puesta escena que destacó mucho en la parte final, especialmente cuando Byron hizo alguna especie de placaje a Banshee para que no lo recibiera de los Radical Bikers, sin embargo, los Radical Bikers hacen shenanigans porque son heals y son muy malos, y pues acaban ganando, lo cual hace que esté bien, B&B ha sido un campeón un poco transicional, porque... ¿No han defendido los títulos? ¿O sí los han defendido? Creo que no han defendido los títulos, creo. No, creo que no han defendido los títulos, más aparte de esto, pero bueno, han hecho un bastante buen combate, a mí me ha gustado, sin embargo, lo he dicho, nada espectacular, simplemente ha salido bien. Aquí, ya después del combate, es cuando el show empieza a conseguir muchísima fuerza. Rookie contra Elias contra Jason Júpiter, excepcional booking y suficientes favoritos para dejarlos a todos felices. Bien llevada a una realidad entre Elias y Jason, que se enfrentaban entre ellos en lugar de ir contra Rookie, que es el que era el campeón, y que aprovechaba esa confusión para dejar el cinturón con algo más de estatus. Acabó ganando, y acabó apreciéndose de que sus rivales tenían menos experiencia, si bien ellos hacían mejores movimientos y más poderosos que los que hace Rookie, mostrando una historia donde la veteranía importa más que la potencia en bruto, porque ellos dos se habían enfrentado entre ellos y no pensaban en que igual es a Rookie contra quien debían centrarse. Pero era una apuesta que tenían que hacer, y a mí me gustó muchísimo el guión del combate. Eh, a mí esas cosas me gustan, me gustan. Penúltimo combate, empiezan los invitados internacionales. Esta vez, Kid Laico seguía lesionado de su hombro, así que cogieron a un sustituto muy rápido y muy lógico. Salas, que ya lo dijeron a final de show, se había venido desde Coruña cogiendo el autobús a las tantas de la noche solamente para no decepcionar y dar un muy buen combate. Y qué buen combate, booking y psicología excepcional, es lo que te da tener unos talentos británicos que saben de la hostia y que están con los mejores. Con una variedad de movimientos bastante competentes, aunque quizá faltaron algunos combos de tag team, que es lo que hubiese dado aquí mucho... Ese gen ese quad que me gustan en los combos de tag team, pero que no sean con los ataques en estéreo. Y eso, pues bueno. Los tengo un poco vistos, pero me gustan más las combinaciones, más que hacer un mismo movimiento dos veces. Cuestión de gustos. Para acabar, acabamos con el combate de la noche. No el combate del año, porque me gustó más el que tuvieron a nivel de guión, tanto aquí contra Adam Chase. Y que espero que se repita. Pero, ¿por qué soy un puto fanboy? ¿Por qué me tomáis esto en serio? Cinco estrellas y medio pangolín. Combate perfecto de chain wrestling y striking. Poca flip y shit, que es lo que siempre el niño desea hacer. Muchísimo chain wrestling, que sé que es lo que le encanta. Limpia más no poder y un booking final que me encanta. Con ese Zack Saber Jr. que entra como un chulo, pero que aquí gana por pura resistencia de face. Con una maravillosa Spanish Flades en la tercera cuerda. Que eso solo hace en la final al de Torre del Cruiserweight. Y aquí lo hacemos como si fuesen pulsar el cuadrado en el Street Fighter. Y además una super geek de las que hacen historia. Está todo en mi blog, está muy bonito. Y es un combate maravilloso. Que realmente, incluso a los que no les gusta el chain wrestling, a los que no les gusta el grappling, hacen que merezca la pena verlo. Es muy bonito. Incluso a mi hermano, que no le gusta nada, Zack Saber Jr., me dijo claramente que ese combate le había despertado y le había encantado. Vi el combate contra Kada en directo, que bueno, no estaba mal, pero Kada no daba mucho de sí en cuanto al chain wrestling y el grappling. Sin embargo, el niño adora ese estilo. Y se nota que puede transmitir muchísimo cuando te están haciendo una llave que parece que te están dislocando la vida. Así que, maravilloso todo lo que han hecho. Excepcional combate. Triple W, seguida sí. Así que, en general, una noche muy redonda que ha merecido la pena. Yo llegué a las 9, me desperté a las 3. Así que, en esas 24 horas, he estado despierto 21. Así que solo dormí 3 y estaba deseando morirme. Acabé un poco cuerdo, sigo un poco, con un déficit de sueño. Que despreocupante, no lo voy a negar. Las cosas como son. Pero que aún así, ha merecido la pena. Triple W ha confirmado que van a intentar hacer que el siguiente Total Rumble sea en un sitio más grande. No sé cómo lo van a llevar. Si empiezan a pagar, a tener que pagar, se van a caer muchísimos. Y todo el mundo lo sabe. Eso hacen un salto de fe titánico o consiguen una especie de ayuda del ayuntamiento o no sé de dónde. Y consiguen sacar un sitio más grande y también que sea gratis. O al menos con entrada preferencial. En plan, que si tú pagas, pues tienes primera fila y si pagas un poco más, tienes algo con los luchadores que, sinceramente, con los colegueos que ya se montan después del show, no sé quién lo pagaría. Pero hay mucha gente que está deseando colaborar. Y os lo repito, que yo tengo un móvil competentillo. Miradme el blog, que ha sido bastante guachi. Tengo tiempo para editar. Que os puedo hacer programas como queráis. Creo que os lo comenté a Nahanjang, quizá. Bueno, Nicky, que sé que lo escuchas. Por favor, que yo me ofrezco a grabar con vosotros. Que no me importa. Que hago K-Fid. Que hago toda la mierda que queráis. Que el show lo hago. Y lo hago totalmente gratis porque os quiero. Así que, genial. El show de la triple W. Dicen que en tres semanas, más o menos, que eso sería el día 5 de mayo. Para los mexicanos, imagino. Pues el 5 de mayo habría algún tipo de show extra de la triple W+. Así que, no sé, habrá que estar al tanto de lo que digan. Y, como siempre, triple W, muchísimas gracias. Seguid así y os merecéis todo lo bueno que os ocurra.